¿Qué tal mi gente? Antes de comenzar quería enviarle un saludito a José Flores, más conocido como DavidSB, que siempre está presente en nuestros directos de Buya. Muchas gracias por canjear el saludo y por todo el cariño y el apoyo que nos da a mi loco. Te queremos. Y bueno, eso fue un saludo personalizado para nuestros seguidores de Buya. Ya sabes que si ves mis directos ganas puntos y con esos puntos puedes canjearlos por pases élites, saludos y muchas cosas más. Incluso puedes recibir un saludo a Anderita. Atentos ahí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vitercitos y Vitercracks. Por mi parte, todo bien, todo bonito. Bastante emocionado por el hecho de que Free Fire Max ya pronto será una realidad en nuestra región. Y es que yo hasta llegué a pensar que Free Fire Max nunca iba a salir para nosotros. Pero bueno, ya es oficial que para el 28 de septiembre estará disponible para todos en nuestra región Latam. Y bueno, como pueden darse cuenta, Garena nos dio el permiso con anticipación para probarlo antes de tiempo y así dar nuestra opinión personal y más cositas, ¿no? Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles y mostrarles 7 cosas que Free Fire Max hizo bien y debemos de saber. Y bueno, mientras editaba el video, me llegaron unas salas las cuales eran para crear tu propio mapa. La cual, la verdad, me llamó bastante la atención porque no me había informado tanto de estas salas y tampoco le había prestado tanta atención. Pero bueno, las probé en directo. Y créanme que me parecieron una implementación demasiado épica donde se pueden hacer varias actividades y disfrutar con amigos y seguidores mapas creados por ustedes. Imagínense, o sea, a su libertad, a su creatividad. El que existe la posibilidad de crear distintos mapas, mi gente, olvídense que ahora podrán hasta jugar versos competitivos de local y visitante donde cada equipo va a jugar en su propio mapa personalizado. O sea, algo épico, de verdad, gente, épico. Versos competitivos en mapas personalizados, créanme que se va a poner bastante épico. Y para disfrutar y sacarse unas cuantas risas con amigos, pues otros mapas también van a estar increíbles. Así que una vez dicho todo esto, no olviden de dejar su buen like, que eso me ayuda mucho y ver si llegamos a una meta de 15.000 bellos likes, ya saben, gente. Para saber si podemos traer la segunda parte, pero esta vez podemos traerlo con las cosas que Garena Free Fire ha hecho mal. Está interesante, ¿verdad? Así que te lo dejo ahí como tarea. Un buen like, lleguemos a los 15.000 y traigamos una parte para las cosas que están feas en Free Fire Max. Así que por mi parte, no se diga más, mi gente bella, y vamos con la intro. Ok, empezando todo esto y a su vez entrando a Free Fire Max, podemos encontrarnos con una sala de espera completamente rediseñada. Una sala de espera bastante interactiva en donde podemos prácticamente diseñarla a nuestro gusto. Lo cual, como curiosidad principal, es el que cuenta con una modalidad 3D, en donde puedes observar todo el hangar desde la perspectiva de tu personaje. Incluso, hasta puedes ver como el panda se rasca las nachas cuando nadie lo vea, eso es un secreto. Empezando por el apartado de armas, puedes poner en la percha tus 3 armas favoritas, las cuales podrán ser vistas desde tu pantalla de inicio. Algo bastante épico y sobre todo elegante, porque a quién no le va a gustar ver sus armas favoritas ahí, hay bien puestas. También podrás colocar tu skin de vehículo favorita, ya sea la camioneta, mototaxi, carro monstruo o lo que se te dé la gana. Todas podrán ser mostradas, lo único complicado será cuál de tantas skins de vehículos equiparla y mostrarla en el lobby, ¿ah? Te lo dejo de tarea. Y eso no es todo, ya que si haces un giro completo, del otro lado podrás observar tu pared glue y tu skin de ala delta, la cual también podrá ser personalizada a tu gusto, ya que paredes hay muchas y de seguro debes tener tu favorita, la cual puedes poner en tu lobby y adornarlo de manera chévere. Y es que viéndolo de manera detallada, el lobby actualizado de Free Fire Max y personalizado por supuesto, créanme que es de una de las mejores cosas que pudo haber hecho Garena. Más interactivo, más interesante, más épico y más bello sobre todo, ¿no? Ahora es donde me pregunto yo, ¿qué tal está para ti este nuevo lobby? ¿Te gusta este o deseas quedarte con el anterior? Deseo leerte aquí en los comentarios. Para esta ocasión deseo hablar de las armas, las cuales han sufrido un cambio radical, pero no en la parte física, sino que esta vez en las animaciones y sonidos. Y es que viéndolos de esa forma, los sonidos que vienen en Free Fire Max de las armas están mucho mejor optimizados, mucho más realistas y menos escandalosos, ¿ah? Escuchen bien, menos escandalosos. Al decir menos escandalosos, pues, todos recordamos la muy querida rompeoídos, o sea, la SCAR, la cual tenía un sonido que al momento de disparar, había que bajarle el volumen para que no te aturda porque sonaba horrible. Pues esta vez en Free Fire Max este sonido y la de otras armas cambiaron de manera radical también. De todos modos te pondré el antes y el después de la SCAR para que veas cómo suena ahora. Y bueno, al momento de seguir hablando de armas, pues no podemos dejar pasar la nueva animación de recarga, la cual viene mucho más notoria en la M1887, o sea, las dos tiros, la cual es una animación de recarga bastante épica y me gusta mucho, ¿ah? Sin duda esta animación se verá bastante bien en los clips insanos para TikTok, ahí pegando todo rojo y recargando ahí insano con esta arma, ¿no? Bueno, por si fuera poco, las armas dentro de Free Fire Max se podrán ver con su skin dentro de la mochila también, como pueden ver en pantalla, un dato bastante curioso ya que de igual forma llama mucho la atención, porque así se nota un cambio más agradable dentro de la mochila, ya no estás viendo las armas normales sino que esta vez las estás viendo con la skin que tienes equipada, bastante épico. Y bueno, si seguimos hablando de armas, esta vez destacaré la animación de un arma cuerpo a cuerpo, la cual sería la katana, que como podemos observar tiene una animación al momento de correr, un cambio bastante simpático a tomar en cuenta ya que es la única arma de cuerpo a cuerpo la cual tiene esta animación al momento de correr, pues me imagino que muchos aquí fans del buen anime van a estar contentos con esta actualización, ¿ah? Otra de las cosas que más me gustaron dentro de Free Fire Max serían sus animaciones, pero más específicas serían las animaciones cuando tumbas a alguien, como pueden fijarse en el Free Fire normal cuando eres tumbado solamente caías y gateabas, ahora al momento de ser tumbado tienes otro tipo de animación, una más dedicada, donde el personaje te hace sentir que fue tumbado de verdad, o sea que le dolió. Bueno, tal vez suene exagerado, pero sí hay que aceptar que está bastante buena la nueva animación de caída. Me gusta más que nada porque te sientes un poco más motivado a hacer kills debido a la buena animación que te da cuando tumbas a alguien, o sea, solamente date cuenta cómo se ve la animación al momento de que tumbas a alguien, bastante épico, ¿verdad? Dan ganas de bajarse a medio lobby y jugar de la manera más épica solamente para verlos cómo se caen, ¿ah? Bastante bueno, bastante bueno. Una de las cosas que no me había dado cuenta tiene que ver con el perfil del personaje, y resulta que esta vez en Free Fire Max el perfil de personaje es mucho más dinámico y con eso me refiero más épico también, en donde puedes fijarte que hay un fondo mejorado y después de eso, pues, el presionar en tu personaje te permite hacer un emote que tú desees para mostrar en tu perfil, para cuando quieras hacer una captura de pantalla esta se vea mucho más completa y mucho más insana al momento de tenerla, ¿no? No me había fijado en este detalle ya que jamás pensé, ni tampoco se me pasó por la cabeza el que sea introducida, Fue en un directo que me dijeron que se podía hacer esto, viéndolo de esa forma, pues, está bastante buena que haya sido añadido al perfil esta opción. El poder hacer un emote mientras estás viendo tu perfil ahí destacado, pues, bastante interesante, ¿no? Para que te veas insano en las fotografías, mi gente. Me gustaría saber qué opinas con respecto a esta implementación. ¿Te gusta la idea de que se puede hacer emotes mientras ves tu perfil o no? Me imagino que a muchos sí les va a gustar. Otro saludo importante a DerlyCMGamerSB que siempre está presente en nuestros directos también, a una persona bastante activa, y eso es lo bueno. Un saludito para ti, mi loco. Un fuerte abrazo. Te queremos mucho, campeón. Y bueno, para esta ocasión deseo hacerles menciones honoríficas a unas cositas que me parecieron interesantes de igual forma y no quería dejar fuera de este video. Para este puesto, pues, deseaba destacar los vehículos. Empezando de manera notable con la animación que más se destaca, que sería la del humo, al momento de estar manejando y enfrentando, cuando te detienes y muchas cosas más. Se puede apreciar claramente la animación de humo, lo cual le da un toque más original a los vehículos. Por otra parte, también tenemos el sonido en cada uno de ellos, los cuales se destacan y se pueden apreciar mejor. El sonido nuevo al momento de andar manejando me gusta mucho, ¿eh? Entre esos también tenemos el sonido del auto deportivo, que mejoró mucho y dejó de ser tan molestoso como lo era antes en Free Fire normal, hacer un sonido un poquito más elegante, un poquito más aceptable. Así que me alegro mucho por tan buenos cambios que le dieron a los vehículos, incluyendo el del sonido. Aquí puedes notar la diferencia entre el vehículo de Free Fire normal y el vehículo del Free Fire Max. Y bueno, déjame en los comentarios qué opinas acerca de este cambio. ¿Está bastante agradable o te parece que está de más? Al momento de estar en partida, si te fijas en todo el cielo, te darás cuenta que en partes donde está la zona cerrando hay animaciones de rayos en ciertas partes del cielo, lo cual se vuelve agradable y bastante épico. Por lo que le dan un toque más de realismo a las partidas y bueno, también le dan un ambiente más completo en la zona de batalla. Me gustó mucho esta implementación porque se nota bastante la diferencia entre el Free Fire normal y el Free Fire Max. Sin duda, el que haya rayos en diferentes partes del mapa es algo que a muchos de nosotros nos va a gustar y mucho. Un cambio o una implementación tan simple, pero que la verdad genera un gran cambio dentro de la partida y esto la verdad es para bien. Me gustan mucho las animaciones de rayos, aunque parezca que fueran ahí medias raras, pues se ve bastante épico, gente, me gusta. Es aquí donde me vuelvo a preguntar, ¿qué tal te parecen estas animaciones de rayos? ¿Crees que están de más o crees que están especialmente dedicadas para que el juego se vea mucho mejor? Cuando estás jugando de lo más normal y saltas desde algún lugar alto, la animación del personaje en caída pasa a ser muy distinto. Lo cual no es algo que cambie en nada el juego, pero que sí tiene un cambio físico bastante agradable. La animación de caída pasaría a ser en forma de estaca, la cual nos quita un poco lo repetitivo para darnos algo un poquito más dinámico y distinto con respecto a las caídas. O sea, a mí me gustó bastante esta animación de caída. No sé qué opinan ustedes, pero la verdad el hecho de que se cambien un poco las animaciones en ciertas cosas ayuda mucho a que no sea tan repetitivo el juego como lo fue Free Fire normal, ¿no? El Free Fire Max sin duda ha metido cosas interesantes que, bueno, han realizado un gran cambio. Y otra vez te lo pregunto, ¿deseas quedarte con la animación de caída normal o deseas quedarte con la animación de caída nueva? Y sí, mi gente bella, estas han sido 7 cosas que me han gustado de Free Fire Max, lo cual muchos de ustedes deben de saber antes de que salga para toda la región. Cosas que la verdad sí hacen sentir un verdadero cambio dentro del juego y nos hace pasar de un Free Fire normal y repetitivo a un Free Fire mejorado y actualizado. Me gusta la idea de que hayan cosas nuevas dentro del juego y ese estilo que le han dado al Free Fire Max ayuda mucho a que se note una diferencia bastante buena. Pasar de algo sencillo a algo más elaborado es muy buena noticia. Esperamos y todos podamos disfrutar de este nuevo Free Fire en nuestros teléfonos, ¿ah? De todos modos, si les interesa, con el tiempo podré estar trayendo un video donde esté testeando varios teléfonos y ver cuál sería bueno para Free Fire Max si está al alcance de todos. No sé si les interesa, déjenmelo saber. Espero les haya gustado el video y si es así, pues agradecería mucho un buen like, que eso siempre ayuda. No olviden compartir el video con sus amigos que deseen saber qué de bueno en el Free Fire Max. Y bueno, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas a esta gran familia. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.